¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de Adriana Castro? Es la diseñadora colombiana que recibió las llaves de Miami. Pues, ¿qué creen, señores? Está aquí con nosotros, Entrendeando, y nos viene a hablar, pues, de todo lo que sucedió la semana pasada. Y aquí están las llaves. Y seguimos celebrando. Seguimos celebrando. Señores, aquí están las llaves. ¿Qué tal? Miren qué bella las llaves de Miami. Abusada, Mariano, si te vaya a pegar por ahí y se la quiera llevar para su casita. No, me la voy a llevar para la casa, chico, por favor. Vamos a hacer, ah, como dice el productor, le vamos a hacer una copia para todos. Eso me gusta más. Bienvenida a Entrendeando, mi bella. Muchísimas gracias. Seguimos de celebración. Oye, cuéntanos un poquito de cómo fue esta semana, cómo te sentiste, el orgullo que debe ser para ti, para los colombianos. ¿Cómo se sintió esa celebración? Bueno, la verdad que fue un acto muy emotivo. Es un gran honor recibir este reconocimiento de la mano del alcalde de Miami. Miami para mí es mi segunda casa y me ha recibido aquí desde el 2004. Me ha dado el cariño, me ha dado el apoyo y me ha dado esa motivación para seguir emprendiendo y dar lo mejor de mí cada día. Pero llevaste un asesorio muy importante que lo tienes por aquí. Por aquí, por aquí. Y te dices, I'm an immigrant. Exacto. La verdad que esto lo hice para ese día como fuente de inspiración para todos aquellos jóvenes o no jóvenes emprendedores, inmigrantes que llegan a este país para que no tengan miedo y sepan que sí se puede. Como una motivación. Y que lo diga abiertamente, que no hay problema en decirlo. Además, que es un muy buen ejemplo porque tú lo eres y tú pasaste por todo lo que tal vez muchos inmigrantes pasan al llegar a este país y que las cosas no son tan fáciles y no se abren tan fácil las puertas porque, pues, uno tiene que dejar ese reconocimiento en su país, ¿no? Y aquí llega a trabajar uno de cero. De cero. Y dar siempre lo mejor y ser buen representante de tu país donde quiera que vayas. Claro que sí, pero vienes con una carrera bastante importante, obviamente exhibiendo tus bolsos y tus carteras por todo lo alto, no solamente en Hollywood, en grandes pasarelas, en grandes festivales. Y has pasado desde el año 2007 10 días a 10 años con muchos reconocimientos. Ahora estás con las llaves de la ciudad de Miami. ¿Qué te dice eso? Oye, ahora es momento de un nuevo comienzo, un momento de hacer algo distinto a lo que venías haciendo. ¿O quieres más bien arraigar más tus raíces? Bueno, definitivamente este reconocimiento y todos estos premios te ayudan como, pues, a recordar con nostalgia de dónde vienes, a conectar con tu esencia, a hacer moda con sentido, a conectar con Colombia, con Latinoamérica y, bueno, mostrar eso, pues, aquí en Miami y al mundo entero. Pero sí va a ser como un paso importante como de reseteo, como algo nuevo. Ok, hay una de las casas antes y después. Adriana, ¿cómo ves la moda en Miami, en Estados Unidos, a comparación de lo que vienes haciendo y tal vez la fórmula que te ha dado éxito en tu país o en otras partes del mundo? Bueno, yo creo que en el caso de Miami es una ciudad que cuando llegué aquí no estaba pasando mucho en temas de moda y hemos visto la ciudad crecer como plataforma para nuestros visionadores emergentes. En Estados Unidos es una bomba, como quien dice, el tema de moda y cada vez más. Hablábamos también de complementos que van cogiendo importancia y, obviamente, Estados Unidos y, pues, Europa también como plataforma de moda, pues, seguirá creciendo. Yo creo que es algo que la moda está en nuestro día a día y, obviamente, en cualquier país lo vamos a ver. Y ahora hay un boom, yo creo que ahora, ¿cómo hacen? Esa es una pregunta que siempre se la quiero hacer a un diseñador porque ahorita la moda está tan cambiante. Yo creo que semana tras semana salen nuevos diseños, salen nuevas cosas. Te tienes que reinventar e innovar casi que al minuto. ¿Cómo hacen para poder tener, estar al día a día de cómo se está moviendo el mundo? Exacto. Sí, es lo que le llamamos ahora el fast fashion. Ha cambiado mucho y también como diseñador porque, o sea, no paras. Y yo creo que es muy importante no caer en esto de las tendencias, pues, obsesionarte con las redes porque al final, pues, pierdes lo que hablábamos, la esencia, conectar con tu ser. Vamos a recoger esto porque es importante tenerlo presente aquí. Y es eso, o sea, es no dejarte llevar por este fast fashion porque ¿a dónde vamos a llegar? Hay que crear, pues, moda sostenible, moda con sentido y al final es que sea un reflejo de ti. O sea, para eso somos diseñadores. Es crear algo que sea tu reflejo, pues, tus circunstancias. Puede ser el amor, el desamor, tu viaje, escultura, arte. Así que... Algo que quieras reflejar en un accesorio que lleves contigo siempre. Así es. Vas a tener un evento muy importante ahorita del 31 de noviembre al 1 de diciembre en Nueva York y es algo realmente importante porque viene de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. Cuéntame un poco sobre este evento. Sí, bueno, se llama Latino Impact Summit. Me invitaron como palidista de moda principal. Estoy con otras dos colombianas, Mercedes Salazar y Paula Mendoza, senadora de joyas. Y vamos a hablar de esto, de moda sostenible y contar un poco nuestra historia y nuestra responsabilidad en la sociedad, en la moda, de crear moda con sentido. Bueno, se acerca el famosísimo y temidísimo para los hombres o para los que portan la tarjeta de crédito en el momento, el Black Friday. ¿De qué manera te has preparado tú o cómo podemos acceder a tus productos para todas las personas que todavía no tienen sus regalos de Black Friday? Porque me imagino que tú no los tienes, ¿no? Sí, bueno, online, adrianacastro.co y también en las redes sociales, al final, sabes que es una plataforma de venta, pueden ver todas las colecciones y esos regalos de Navidad, de Thanksgiving y al final, ¿por qué no? O sea, hay que celebrar todos los días. Claro, hay que consentirse. Y desde ahorita hay que comprar a los señores porque en diciembre aquello es un loquero y no, y lo peor es cuando llegas ya no hay. Entonces, el bolso que uno quería ya no existe. Y esa es la ventaja online, que al final, desde ahora puedes organizarte, preordenarlo, al final hay muchas opciones, el color que tú quieres y es escoger algo que a ti te guste. O sea, no es como lo que hay allá, sino, oye, quiero este color. Trabajamos mucho en la atelier en cosas que son, en piezas que son costume, o sea, hechas a la medida porque al final un accesorio es una inversión. Entonces, ¿por qué? No, no quiero eso, quiero algo que realmente yo necesito. Aquí en Trenando siempre estamos trabajando en pro de culturizar y un poco sacar un poco de la ignorancia a muchas personas que nos escriben diariamente a través de redes sociales y de correo electrónico sobre ciertas temáticas que se han involucrado con el resto del mundo. Entonces, siempre nosotros queremos aquí hablar sobre esas cosas. Hay una organización que se llama PETA que obviamente está en contra de todo lo que son los bolsos con piel de animal, todo el cuero y todo esto. Y, por favor, instruyanos un poco tú como diseñadora de modi que trabajas en este mecanismo, ¿cómo hacen los diseñadores para luchar contra esto? Bueno, nosotros como marca, como diseñador, es importante dónde provienen tus materiales. Siempre estamos comprando materiales de curtiembres legalmente establecidas que cumplen con todos los requisitos del Ministerio del Medio Ambiente para eso, para educar a nuestra clientela todo lo que está detrás de esto que no conocen. Eso es muy importante y los invito a que visiten cites.org, que también encuentran información. Importante es siempre escoger un material que tú te sientas cómoda. No importa que sea, sea rafia, caña flecha, sea, no sé, cualquier material es lo que no estarte obligado porque simplemente te gusta, sino edúcate un poco de dónde viene. Y saber que hay mucho sintético. Nosotros estuvimos hablando hace varios meses sobre este tema, sobre una campaña muy gigante que hizo PETA precisamente. Y obviamente también hay ignorancia en cuanto a ese aspecto que hay materiales sintéticos que parecen 100% cuero si no lo quieres llegar a usar. Exacto. Y también, por otro lado también, si buscas que no te engañen, que sea un cuero y es un sintético, sino que siempre educarse. O sea, conocer la marca, el diseñador, la historia detrás. O sea, al final, como te dije, no es comprar por comprar, sino realmente es una compra emocional. Perfecto. Ya lo saben, señores, así que no vayamos a comprar a lo loco, ni mucho menos empecemos a colocar en redes sociales las cosas que no son. Bueno, ustedes hablaron mucho de lo de ustedes, de las bolsas. Y para los hombres, ¿qué hay? ¿Qué tienen que ofrecer? ¿Qué hay que ofrecer? Yo estoy preocupado por eso. Para hombres, obviamente, o sea, no me olvido porque al final ya son también un ícono de moda. Claro, también te la tengo. Sí. O sea, hacemos de verdad todo con las dos mentes. O sea, al final yo a veces llevo bolsos que son supuestamente de hombres, pero igual me encantan. Así que tenemos el backpack, que es una silueta muy de hombre, pero se ha vuelto muy femenina ahora. El tema, lo que es el weekender bag, el clutch, ya no es solamente de mujer, también es de hombre también. Y también lo tienes, por ejemplo, con los mensajes como I am an immigrant. Así es, también. ¿Cómo? Sí, y también ahí se pueden hacer tus iniciales, si te gusta, no sé, un clutch, personalizar, también tenemos. Y los tarjeteros también para regalitos de Navidad, ya los puedes pedir. ¡Perfecto! Así que vamos a empezar ya a pedir todas esas cositas hermosas de bolsos que queremos de Adriana Castro. Gracias por haber estado con nosotros y compartido un rato. A ti, a ti también. Muchísimas gracias.